La salud de la mujer Diferentes profesionales brindan asesorías a los asistentes, aclarando dudas y brindando diferentes tics que ayudarán a conservar vida saludable. En este momento estamos prestando el servicio de tamizaje cáncer de mama. Nosotros nos encargamos de enseñarles a las mujeres cómo y cuándo se debe hacer el autoexamen de mama. Además de eso les enseñamos que a partir de los 40 años toda mujer debe pedir una cita con médico general para que les hagan un examen clínico de mama y poder detectar posibles masas que pudieran ser cáncer o no. Además de eso les estamos enseñando que a partir de los 50 a los 69 años los médicos deben enviarles una mamografía de tamizaje para poder mirar si tienen alguna anormalidad en ella. Estamos haciendo limpieza oral a todas las mujeres, hacemos de tartrajes, profilaxis y enseñando educación sobre cómo mantener una buena salud oral. Ha sido una respuesta muy excelente de las mujeres al llamado, ya que han tenido buena acogida y hemos atendido mucho personal. Bueno, la recomendación es cepillarnos tres veces diaria y utilizar la sedental diario. Desde el festival y desde el día conmemorativo a la salud de la mujer estamos trabajando la salud integral. No solamente trabajar por la salud física sino también la salud mental que hace parte la relación conmigo misma, la relación con los demás y obviamente el tema de resolución de conflictos que a veces no lo resolvemos de una manera sana y se va el tema de alcoholismo, sustancias psicoactivas, depresión, intentos de suicidio que nuestro municipio sufre de estas cosas. El público en general no entiende mucho el término de salud mental, entonces acá se les explica y damos tips y formas de que la gente aprende a identificar cuándo están mal, cuándo tienen dificultades y dónde poder acudir. Tenemos en este momento servicio de psicología desde el mes de febrero, jueves, viernes y sábado. Desde el mes pasado tenemos atención de psiquiatría, donde le estamos diciendo a la comunidad que no tiene que ir hasta Medellín. Tenemos la oportunidad de tener a esos profesionales dentro del hospital. Y estoy haciendo énfasis en la medicina integrativa que es una nueva corriente mundial en la cual se integran las medicinas convencionales con las medicinas alternativas. Ya hoy en día no las llamamos medicinas alternativas sino medicina integrativa, donde el paciente puede salir con su medicamento pero también puede salir con su terapia neural, su auriculoterapia, su acupuntura o con medicina alternativa. En una de las cosas que más se maneja a nivel de medicina alternativa es en los procesos de artrosis y el problema articular es que hoy en día es muy común. Los problemas de desgaste a nivel de cuello, desgaste de hombro, columna, caderas, rodillas. El paciente en fases iniciales donde está empezando a presentar los problemas, si el paciente se hace una terapia con estos medicamentos totalmente naturales, sin efectos adversos, como lo tienen por ejemplo los esteroides, el paciente puede reversar la enfermedad. Y con estos medicamentos totalmente naturales, sin efectos adversos, como lo tienen por ejemplo los esteroides, el paciente puede reversar la enfermedad y evitar o retrasar la colocación de una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, simplemente haciendo estimulación rápida del sistema articular. Y no solamente en este proceso, sino que también existen tratamientos como por ejemplo para desintoxicar el organismo, prevenir que el organismo acumule toxinas por medio de la desintoxicación, se puede hacer por medio de su eroterapia. La sueroterapia consiste en colocarle unos sueros a nivel, unos sueros como se colocan normalmente, con medicina alternativa, esas ampollas se pueden colocar. Yo por parte del hospital de aquí de Marinilla, fui invitado con mis estudiantes a hacer una promoción, divulgación y educación sobre una parte de la salud sexual y reproductiva de la mujer, tal vez de las más importantes, cuál es el tema de planificación familiar. El principal tip que yo debo dar, no solo a las mujeres, sino a los hombres, es que tanto ellas como ellos tienen derecho, porque eso está estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se hizo en 1948. Uno, escoger el número de hijos que vayan a tener como pareja. Dos, a espaciar el número de hijos. Y el otro, a recibir información y educación sobre este tema de planificación familiar. Estamos explicando a las mujeres que es la menopausia, que síntomas son los que dan en esta etapa normal de la mujer y muy importante, decirles a la mujer que es una etapa en la cual tiene tratamiento, ¿cierto? No es una cruz de cuestas que tenga que cagar en una etapa de su vida, sino que tiene tratamiento. Está muy dividido, yo diría que un 50-50. Hay unas mujeres que conocen muy bien el concepto de lo que es la menopausia. Lo han entendido no como una enfermedad, sino como una etapa natural de la mujer y como tal han buscado consulta donde el médico y tratamiento. Hay otras mujeres, por el otro lado, que consideran esta etapa una enfermedad, consideran una enfermedad que tienen que cargar a partir de cierta edad para el resto de su vida. Para todas las mujeres de Marinilla, recordemos que la menopausia es una etapa normal, natural, natural de la vida, que hay que saber llevar de buena manera y que si tenemos síntomas como por ejemplo fogajes, como por ejemplo calores, como por ejemplo resequedad vaginal, como por ejemplo cambios de humor muy marcados, las invitamos y están entre 45 y 55 años más o menos, las invitamos a que reconozcan esto como una menopausia, como una etapa normal y las invitamos a que consulten con su médico. La doctora Claudia, la directora del hospital, nos ha invitado para que participemos hoy en el día de la Feria de la Mujer, para que le demos a las mamitas y a toda la familia, representada en la mujer, cuál es el uso correcto y para qué sirven los productos nutricionales que nosotros manejamos, porque nosotros tenemos productos desde la gestación de la mamá hasta el adulto mayor, 90 años, inclusive también tenemos productos cuando el paciente es diabético, es obeso, tiene hipertensión, el niño que se alimenta mal y la mamita está totalmente intranquila con eso, el adulto mayor que definitivamente le está faltando comida después de los 40 años porque disminuye su ingesta alimenticia, entonces AHO cubre todos estos requerimientos nutricionales para los pacientes de la familia. Los aeróbicos, la música y el buen compartir son medios eficaces para estrechar lazos de unión del hospital con sus usuarios, fortaleciendo al mismo tiempo la confiabilidad y el sentido de pertenencia por la entidad prestadora de servicios. Acá estamos prestando lo de salud visual, estamos haciendo la asesoría en cuanto a lo de la agudeza visual a los mayores de 45, 55, 65, hoy por ser el día, la semana de la mujer, nos los están atendiendo a todos por parejo, entonces todos los estamos remitiendo para allá y les estamos brindando las recomendaciones necesarias para tener una buena visión. El hospital en ese momento tiene un médico a cargo de la atención de los pacientes en cuanto al examen visual. Fueron diversas actividades las que se desarrollaron durante todo el día y es de anotar que el hospital de Marinilla propone estas estrategias con el fin de ampliar y mejorar mucho más sus servicios. FUVII 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 Gracias por ver el video.